Música Antes de continuar, voy a presentarme. Bien, para los que no me conocen, no me conocen, soy Fátima Borges y para los que me conocen, soy Fátima o Fátu. Bien, estoy aquí en nombre del equipo general y de su parte os deseo la paz, el gozo y el amor de Jesús resucitado. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, tardé un poco en llegar aquí. Estaba abriendo las puertas y ventanas. Qué familia tan grande. Y qué casa tan amplia. Con tantas puertas y ventanas. Sí estoy hablando de nuestra familia, casa de puertas abiertas. En una de sus habitaciones, la número 8, hay un mensaje que dice Sabernos cuerpo congregacional, universal, aumenta nuestros lazos, familia, continentes y ámbitos conocidos. ¿Est-ce que en francés, en mantenimiento, posibilidades geográficas, ideológicas, culturales y lingüísticas? ¿Est-ce que alguien en francés puede mencionar que la participación en el CGA 2021 la primera vez online es una bendición velada gracias al COVID-19? Si no fuera por el COVID-19, solo habría participado un número limitado de personas. Y ahora, la familia Bedruna, casa de puertas abiertas, de verdad ha abierto sus puertas a los participantes. Y de la importancia de la confidencialidad que nos rappeleron. Y de la importancia de la confidencialidad que nos rappeleron. Muchas gracias. Así. Muy bien. La traducción. Entonces, continuo a traducir en francés lo que nos rappeleron. Adelaida. la traducción lo que se hace después disponible en youtube la traducción bienvenidos welcome a todos ok si tu m'entends porque yo estoy en train de te ver ok bienvenido bienvenido la realidad de nuestra situación como no para ir al japon 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 ha decidido de venir a nos para que nos puedan la bienvenida con la cérémonie la traducción la traducción la traducción la traducción bienvenido japon bienvenido bienvenido japon japon la japon japonés 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 52 japonés La armonía en la humanidad, promover la armonía con la naturaleza, disciplinar la mente, calmar el corazón y alcanzar la pureza de la iluminación. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la ceremonia del té. Este es un espacio donde se acoge a los visitantes para el té. Esta fue una invitada a la ceremonia del té. La dueña de la casa saluda a la invitada y comienza la ceremonia. En todas las ceremonias se puede encontrar una adoración de lo bello en medio de los hechos sólidos de la vida cotidiana. Así como refinamiento, un íntimo contenido espiritual, humildad, control y simplicidad. ¡Gracias! 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 La dueña de la casa ofrece el ochar a la invitada. Esta, al recibirla, le hace una profunda reverencia. ¡Gracias! 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 agradece también con otra profunda reverencia. La dueña de la casa, después de ofrecerle a la invitada principal, el té, prepara también para los que están asistiendo a la ceremonia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora va ofreciendo a cada asistente y diciéndoles, ¿Quieren probarlo? ¿Les parece bien? Y a cada uno también le hace una profunda reverencia. Gracias, gracias a todas las sœurs de Japón para compartir con nosotros este aspect de nuestra cultura, que es si rica para nosotros. Gracias. Después del té amargo, tenemos besoin de algo para calentar nuestro espíritu. Tenemos besoin de algo para hacer más calor a nuestro espíritu. Gracias. 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 Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan, a todos nos acompañan hoy en día de la inauguración de la CGA. Gracias. 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 que nos vamos vivir en tantas familias. Pero nos confiamos en lo que podrá hacer en estos días, en el CGA, las semencias de los que nos van a... el poder de la vida, transforma y nos transforma. El poder de la iglesia, de la forma de... transforma el mundo también. Y lo hacemos en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia de la sinodalidad, en la iglesia, en la iglesia, de profeties que estamos recorriendo el siglo XVII-XXIII en el siglo XXIII es importante de poder regarder el trabajo que hemos podido hacer el camino que hemos podido recorrer con todo lo que implica el día y todos los cambios que hay en el mundo que también accueillan los cambios de nuestro mundo y nos voulos también mirar el futuro no con nostalgia pero con esperanza y confianza en la fuerza de la vida y también con confianza en Dios Pére y Mere que nos protege y nos console en cherchant ensemble de nuevos horizons l'orientación de la reflexión general Femme Bedruna en una iglesia sinodal que sufren cuando se critican las posturas de la iglesia y la institución de los hombres de los hombres de las personas que reflexionan sobre la posibilidad de la mujer en la iglesia hoy en día. Hoy en día vamos a invitar a participar de cuatro hermanas nuestras para que cada una exponga su vivencia y la experiencia desde su realidad. Las mujeres en los evangelios miran... 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 Las mujeres en los evangelios... Las mujeres en los evangelios miran... 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 Las mujeres en los evangelios... Las mujeres en los evangelios... Las mujeres en los evangelios miran... Las mujeres en los evangelios miran... Las mujeres en los evangelios... nos ha también touchado y touchado al fondo del corazón tenemos besoin de experimentar que juntos y unidos podemos afrontar estos tiempos difíciles rester al pie de la croix ha sido un aprendizaje nuevo para muchos de nosotros para poder también aprender a dépassar la vulnerabilidad y la fragilidad que nos hace en tant que femmes nuestra intención de poder realizar el CGA al Japon había un double objetivo estar a près de los chrétiens que han sido durante más de dos siglos persécutados hoy la iglesia del Japon es una iglesia minoritaria y muy vivante en segundo lugar nuestro deseo es decir es decir que nos acercamos de un lugar que reflete la cultura de la paz es un pueblo que ha cambiado las armas por la prospérité que ha decidido de desarrollar sus capacidades esta referencia como iglesia es importante esta referencia en tant que iglesia es importante a tener en cuenta en muchos de los lugares donde los cambios que se danse son muy fortes son muy fortes a l'intérieur de la iglesia en tant que iglesia por ejemplo por ejemplo de personas que son muy engagadas en la iglesia pero que no son no en la iglesia de personas que cherchent enormemente de personas que cherchent y de personas que son en la iglesia en essayan de encontrar en la iglesia algo que pueda cambiar y darle sentido a la vida cuando hablamos de una iglesia en sortie no deberíamos olvidar todas estas personas y nos alliamos con ellas para poder realmente convertir en chrétienes y no nos faltan en la coutume de ser chrétien sin nos preguntar el sentido que eso ha nos reunir nos permet de nos sentir plus proches plus unis en tant que comunitaires de la iglesia les conséquences de la pandémie que nous sentons dans nos sociétés nos ponen nous mettent aussi dans la situation de devoir puiser dans nos peuples des solutions pour pouvoir pour pouvoir se positionner d'une façon différente pour pouvoir trouver des solutions depuis au fin fond de nos cultures et de nos peuples des solutions à cette situation et pouvoir trouver des solutions aussi à la situation de tant de vulnérabilités de tant de personnes de nos peuples on se rappelle des papes des paroles du pape dans l'église dans l'encyclique Fratelli Tutti l'espérance nous parle d'une racine qui est au fin fond du serre humain ça parle d'une soif d'un désir de plénitude l'espérance et audace elle sait regarder plus loin du propre confort personnel les petites sécurités et compensations qui nous ferment l'horizon chocs avec les grands horizons qui nous font la vie plus belle numéro 55 de la Fratelli Tutti nous désirons que vraiment dans ces jours-ci nous puissions grandir en dialogue en consensus et que notre regard aussi en tant que femme vedrona puisse ouvrir à d'autres perspectives que nous puissions rentrer nous puissions trouver des complicités entre les différentes cultures que nous puissions tisser des ponts entre les différentes cultures générations passant de voir le monde nous vous demandons que vous puissiez nous accompagner avec votre prière en assistant aux sessions ouvertes et avec l'intérêt pour voir lire et écrire les communications aussi qui sortiront chaque jour du CGA aux participantes et aux invités nous vous remercions de tout cœur les apportations et l'effort que demande ce type de travail sans avoir la possibilité de pouvoir aller au Japon ou de pouvoir découvrir aussi sa richesse comme dit notre document capitulaire famille vedrona maison de portes ouvertes la construction de la maison continue en avant une maison qui est une maison à côté d'autres maisons une maison avec des maisons à l'intérieur à l'intérieur d'une terre notre maison terre notre famille elle est comme ça une maison de portes ouvertes nous donnons pour ouvert le CGA 2021 de la part de toute la famille vedrona depuis les quatre continents merci 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 maria inès merci beaucoup alligato salamat po moltes gracies es que ricasco merci tante molto obligada merci merci beaucoup merci merci tout le monde bravo thank you en riz inès thank you merci en india tenemos una costumbre en Inde romper un poco à l'inicio de una obra buena début d'un bête por favor apaguez je vais a repetirme en india tenemos una costumbre de romper un coco à une noix de coco qui commence en d'oeuvre importante une inauguration une noix de coco même si casser pero junto con las palabras de hermana maria inès es un signo de la apertura de cga en tant que un signo de la apertura de ce cga thank you very much en todas las culturas la oración ocupa un lugar muy especial en todas las culturas en todo al comienzo de un trabajo en el début d'un événement para la feliz para la bendición de Dios la bendición de Dios a la bendición y a la bendición a la bendición de 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 la bendición Gracias. Y queremos iniciar nuestra oración. Vamos a comenzar nuestra oración con el tema del encuentro de la CTA. En regardando el tema de nuestra oración. Y en la oración. Una otra manera de mirar. Una otra manera de mirar. Las mujeres en una iglesia que es synodal, profetica y avanzada. Descubrimos otra manera de mirar. Femme vedruna, en una iglesia synodal, profetica y avanzada. Nos descubrimos otra manera de mirar. La primavera, le printemps. La época en la que la vida renace. La época en la que la vida renace. La época en la que la vida renace. La tierra se prepara a vivir la vida que ha estado durante el largo invierno en sus entrañas. La tierra se prepara con la dolor, la sufrimiento, las muertes, y con esta realidad, tenemos la experiencia de que, en muchas ocasiones, la pandemia también nos ha permitido dar el mejor de lo que nos habíamos, el mejor de nosotros mismos. La Pascua, la Pâques, y con esto la vida completa que nos dañe el resucitado. Jésus, c'est ce printemps, toujours printemps, toujours là, fécond, dans la vie de chaque personne. Dans ce contexte-là, de ce contexte de mort et de résurrection, la vie qui naît et qui se recrée, c'est dans ce contexte que nous célébrons et nous ouvrons le CGA. C'est dans ce contexte que nous commençons, en tant que grande famille, cette belle rencontre. Une famille Vedruna qui se fait présente à partir des quatre continents. Afrique, Amérique, Asie et Europe. Aujourd'hui, nous nous rencontrons ici, en participant de la même espérance, en rendant grâce au Dieu de la vie, la possibilité de nous rencontrer en tant que famille. Et nous nous disposons pour pouvoir être femme Vedruna dans une église synodale, prophétique et en sortie. En découvrant une autre façon de pouvoir regarder. Et nous vous invitons à pouvoir faire l'expérience de cette rencontre. Et nous allons le faire d'une façon simple, mais en prenant le temps d'intérioriser le sens de cette rencontre. Nous nous mettons avec le dos, le dos droit, commode. Nous situons notre corps dans cette posture qui nous va bien. Et on respire profondément, profondément. En silence. Nous permettons, nous faisons possible que dans notre cœur puisse rentrer un désir de paix, de justice, de bénédiction. Que puisse fluir et sortir de nous-mêmes vers les autres. Et ce que nous sommes avec la conscience de que nous formions tous une même famille, que tout est profondément connecté. Nous accueillons l'énergie et la bénédiction qui nous vient des autres. Nous l'écoutons. Et nous remercions pour elle. Et au milieu de ce silence, nous nous unissons à toutes les personnes qui sont aujourd'hui présentes. Nous connectons avec elle. Nous nous unissons à toute l'humanité. A notre terre mère qui nous accueille et nous alimente. Et nous allons faire un geste, chacune, avec les bras ou avec les mains. Comme si on nous donnait la main. Comme si on nous ouvrait vers les autres pour pouvoir former un seul groupe. Et en même temps, nous écoutons d'une façon contemplative, en laissant que la musique et ses paroles puissent entrer dans notre cœur. Du vidéo de l'Amazon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ¿Qué es el Padre y 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 el Padre? ¿Qué es el Padre? ¿Qué es el Padre y el Padre y el Padre? ¿Qué es el Padre y el Padre? ¿Qué es el Padre y el Padre y el Padre? ¿Qué es el Padre y el Padre y el Padre y el Padre? ¿Qué es el Padre? ¿Qué es el Padre y el Padre? ¿Qué es el Padre y el Padre? que ha sido composado por Encarim. El cantor se llama Fidèle et Unie. Y nos invita a nos lanzar sobre este camino que está abierto en frente de nosotros. Y nos disposos a nos dejarnos y a la presencia de Dios ressucitido que nos espera sobre el camino de Galilée. Escuchemos el cantor. Contemplando tus acciones aprendiendo de ti a ser pan bálsamo y luz nos hace servidoras a tu modo puerta abierta sal, consuelo, dignidad fieles y unidas permaneciendo ante la cruz abrazando heridas ungiendo cuerpos besando llagas amando sin límites siguiendo y sirviendo al Señor sembrando semillas de iglesia pueblo de Dios con los oídos prestos a tu voz escuchando tus palabras aprendiendo de ti a ser canto de libertad nos haces obedientes a tu modo testigos testigos de tu reino fuente de paz fieles y unidas permaneciendo ante la cruz abrazando heridas ungiendo cuerpos besando llagas amando sin límites sirviendo y sirviendo al Señor sembrando semillas de iglesia pueblo de Dios con el corazón centrado en ti acogiendo tu mirada aprendiendo de ti a amar hasta el final nos haces hermanas e hijas a tu modo dispuestas a crear familia universal fieles y unidas permaneciendo ante la cruz abrazando heridas ungiendo cuerpos besando llagas amando sin límites siguiendo y sirviendo al Señor sembrando semillas de iglesia fieles y unidas permaneciendo ante la cruz abrazando heridas ungiendo cuerpos besando besando llagas amando sin límites siguiendo y sirviendo al Señor sembrando semillas de iglesia pueblo de Dios oración al Creador os invitamos a orar todos todas juntos a Dios Creador con la oración del Papa Francisco Señor y Padre de la humanidad nos invitamos a que a créé a tous les nos cœurs un esprit fraternel inspiranos un sueño de reencuentro de rencontre de dialogue de justice de paz impulsamonos a crear sociedades más sanas de la sociedad más dignas un mundo plus libre sin pobreza sin violencia de la humanidad que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien la belleza que sembraste en cada uno que nuestro corazón se abra a todos los hombres y mujeres y la corte y la España se abra y un enorme a todos �난 se re�� en cada uno y una y una y una Amén. Por un grupo de hermanas jóvenes de India. Por un grupo de hermanas jóvenes de India. Cada uno, cada uno, desde su lugar, este sentimiento de gratitud y alabanza a Dios que quiere darnos vida nueva. Por remercier, por remercier le Dieu qui veut nous donner une vie nouvelle et qui veut nous donner la vie en abondance. 1. 2. 9. 11. 11. 11. 11. 12. 11. 12. 13. 12. ¡Suscríbete al canal! 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 carlos chile laitado de vidruna gracias por el compartir de hoy tenemos un nuevo amanecer una nueva vida en estos tiempos difíciles gracias firma brasil en nombre de la comunidad de bello horizonte ternura encanto maravillosa la apertura oramos todos los días gracias desde reos un placer y un gustazo haber podido seguir esta apertura si hubiese sido en japón quizá no hubiésemos podido pero hoy japón o lindia que les personas en el chat y par oral exprimen la gratitud y dicen merci gracias un motivo de alabar a Dios gracias por habernos permitido participar desde este un abrazo gracias muchísimas gracias muchísimas gracias ha sido muy muy bueno una unión congregacional desde carcaraña muchísimas gracias gracias thank you very much gracias gracias por la palabra de maria inés y la oración tan profunda nos ha gustado mucho gracias muy gracias magui de la india todo ha sido tan tan entrañable desde el principio hasta el fin gracias patú por haber traído toda la congregación aquí en esta pantalla capaz de unir toda la congregación toda la familia de bruna me han gustado las puertas abiertas que hoy de verdad a este modalidad a este modalidad nos ha abiertos todas las puertas muchas gracias me ha gustado todo gracias 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 hermanas gracias al equipo general por esta alegría por esta alegría de vivir juntas aún en las distancias en que nos encontramos gracias hermanas por esta apertura y seguimos orando con todas gracias 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 buenos días con todos acá en el Perú de la comunidad de laicado bedruna del ermitaño también estamos muy agradecidos por toda esta integración de esta gran familia bedruna que el señor nos acompañe y Santa Joaquina nos siga guiando en todo este caminar gracias 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 gina de Perú el estado bedruna de Perú emoción, integración, esperanza nos sentimos familia bedruna muchas gracias gracias yo como postulante de Brasil estoy muy agradecida gracias 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 María González desde República Dominicana ha sido una maravillosa apertura estamos muy contentos de pertenecer a esta familia bedruna esperando en Dios que siga esparciéndose por todos los continentes y que como Santa Joaquina mucho hablar y poco perdón mucho actuar y poco hablar es ha sido una maravillosa aventura vivir este tiempo conociendo la historia de la vida de Santa Joaquina como ella estamos dispuestas a continuar con esa misión que ella inició muchas bendiciones y felices todo el día seguimos disfrutando de este maravilloso encuentro gracias gracias desde República Dominicana le agradecemos a Dios todo poderoso por nosotros pertenecer a esta familia de bedruna en especial a nuestra madre Sol Joaquina es un bonito amanecer vivir la experiencia desde la cultura de diferentes países nuestro compromiso como mujeres en una iglesia de transición y de salida es seguir llevando a todos los más necesitados esa obra de la fundadora nuestra madre la Santa Joaquina pues desde aquí desde nuestro país vamos a seguir aportando un granito de arena para trabajar por los más necesitados muchísimas gracias por este bello amanecer por esta experiencia tan maravilloso bendiciones para todos gracias 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 un poquito más tarde, muy lindo, 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 es una emoción muy grande, aquí estamos en la presidencia de Betania, Pernambuco, Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias de las Filipinas, a todos ustedes. Gracias, Pato, por su atención. Gracias a los seres de l'Ende que han danado. Muchas gracias. Muchas gracias a Dios y muchas gracias a toda la familia. Gracias. Carmen Gloria, de Chile. También muy agradecida de esta experiencia de comunión congregacional, junto a todos, hermanas, laicos. La vivencia de esta mañana me deja esperanza, gratitud y una gran apertura al Espíritu del Señor que nos irá revelando su voluntad a lo largo de esta experiencia. Así que muchas gracias a todas. Seguimos unidas en oración. Gracias. Desde Puerto Real, gracias por este momento compartido. Nos invita a mirar al futuro con esperanza, como decía Joaquín, nuestro Dios. Y gracias por todo lo que habéis transmitido. Un beso y un abrazo. Gracias. Buenos días desde Santo Domingo, República Dominicana, Damaris Eduardo. Muchísimas gracias por esta hermosa apertura. Y nos quedamos con la frase de Santa Joaquina de Bedruna, amor y más amor que nunca dice basta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Hemos seguido la encuentro. Por esta apertura con todo el mundo. Estamos contentos. Damos gracias al Señor, gracias al equipo general, por todo. Muchas gracias. Somos aquí en el centro de Angeli, las enfermeras Matilde, Florencia, Jocelina y Antoinette. Damos gracias a todos y al Señor. Gracias. Gracias. Nosotros desde Puente de Baorense agradecemos este nuevo momento. Estamos en Galicia. Somos una comunidad rural. Agradecemos que esta manera de conectarnos con tierras lejanas, pero que las sentimos muy, pero muy cercanas. Gracias a todas. Gracias. Felices. Felices. Felices Pascuas a toda la comunidad de Bedruna que está en todo el mundo expandida. Gracias. Gracias. Felices Pascuas a toda la comunidad de Chile. Gracias por esta invitación, por considerarnos realmente, por extender los brazos y darnos este gran abrazo como familia Bedruna. Este encuentro que ilumina, revitaliza e impulsa para continuar con nuestra gran misión de educadores. Muchas gracias por esta experiencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la manera de que el Japón se entienden. Gracias por la comunicación. Gracias por la pregunta. Celina, ¿me está hablando así? La idea es que me... ¿Sí? I don't know how... Please put your microphone off. ¿Puede el micrófono? ¿Vuestro micrófono está en un tanto que vos parles? muchas gracias por todo el compartir nos ha animado mucho y con esto vamos adelante con nuestro programa gracias por todo este partido que nos anima y nos terminamos el primer día es solo para las hermanas participantes del cga la segunda parte es solo para las hermanas para entrar nos demandamos que todas y todos invitados y participantes s'il vous plaido que vous puissiez sortir du zoom meeting nous remercions votre présence et votre participation les personnes qui se restent les participantes s'il vous plaît pour rentrer de nouveau dans zoom vous devez utiliser l'autre lien que vous avez reçu nous allons nous allons nous reposer comme dix minutes on se repose dix minutes on danse on chante on va aux toilettes on mange quelque chose on fait ce qu'on veut et après on se retrouve